pero amigos así comenzamos de nuevo con otro videito y más para ustedes esperarnos de que se encuentren muy bien aquí tenemos al menos si pitillo como estamos si pitillo todos los poderes miren hoy nos hemos venido le vamos a enseñar que hay vinieron a hacer una sopita yo creo que por ahí lo vamos a hacer nosotros también porque si le vamos a llevar una cocina ya ustedes con camaronote para vos ya todos están secos y ya traemos camarones mirándome una parásito que ya viste hoy traemos camarones y pero necesitamos una jaiba para hacer una media mariscada porque pescados no creo que van a ver bajo por la razón que no trajimos la atarraya pero trajimos los lunes y ahí tenemos bueno si traemos pescado pero arengas miren ese pescado espinudo no sirve ese es el que hacen en las sardinas vamos si deje que la hacen pero están grandísimos bueno pues entonces amigos ahí saluditos especiales para todos se les quiere mucho deseándoles siempre lo mejor se encuentren de maravilla en su casita gracias por estar siempre apoyando y hoy si les vamos a complacer a los que dijeron siempre queremos una cocina queremos ver cómo cocina y ahorita primero vamos a agarrar las jaibitas con tres que nos caigan para darle sabor a ella pero lo que necesitamos el sazón bueno pues amigos ahí pendiente de este vídeo va a estar chulada no se lo pierda vamos a comenzar amigos allí con la pesca de jaibita como nos va se vea yo creo que un poquito más abajo un poquito allí ahí algo en medio o a la orilla cuánto vamos a tirar hasta ahí creo y para que fuera mañana la pesca increíble hoy no tenemos muchas vamos 1,2,3,4,5,6,7 somos íbamos a cargar a la rama si pesca de jaiva amigos para la marisita media marisita si porque sin pescado le echamos uno de estos ya va a ser vamos a borrullar tal vez lo arruinara agárate las ramas si si ahi es donde estan las mirale que manchas mirale si para que chimberas son? si ayer no se veian y hoy si ana mira los camarones ana americana tambien? por aqui por aqui por aqui salio valles de regreso un solo ah de verdad este una sola vista bueno amigos pendientes ahi vamos a ver vamos a dar tiempo ahi a ver que tal vamos a ver si caen por una lima a verlos va a tocar otra vista otra vista eh si si no llegaran a ver ni una fíjate que ahora ya tienen pescado la la rama si y ahi no hemos venido a ver porque ahi hay bastante movimiento pescado si aleta a ver a ver que tal a ver aleta a ver ya se agarramos o no va ahorita pero ya si no pues ya la campeamos ya a ver lo malo aqui que estar conmigo cuesta avanzar y ah 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 o era lagarto? asi burbuque ya los lagartos ni una grande mira esta pareja por la casualidad ¿de cualado? ¿de cualado? mira que grande esa pero que cayo el bocado ya no lo vamos a hacer ya esta grande del otro lado era y dale ya chale no esta recatable jolo esa jolo esa caido tan escasa no pero es que las de una vista se empiezan a tener mas va si es asi son los hayvines en esta no 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 primero ya agarramos una una la única de ahi que esa tiene crees que una hay con esa o vemos otra vista otra vez que hay otro grano que es lo que hay que es lo que hay ya la pongo ya la pongo vamos a echar a las jaiditas porque ya tenemos ahi la ollita vamos a lavar los camarones bueno gente casi no podemos cocinarlo pero vamos a hacer el intento a ver como nos queda esto vamos a echar un poquito de aceite para ya esta caliente para sofreír las frutas las verduras miren aqui esta ya las tenemos lavadas ya no me vas a pensar que estan sucios para vos nada que ver va pero es mejor esta aqui un solo lechaje va si porque si no va a estar acostado si no trajimos con que no quiero que van a ir esas semillas al estilo la abuelita lo vamos a hacer porque ellas no van a cortar un trozo ni nada va pero es un chile dulce si no es ali como los del palo que estan aca ah picote era picote si por chile dulce lo vendieron que sabroso que sabroso esto va correte jajajaja 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 jajajajaja jajajajaja ya vieron los solineros de clase mundial mire ponle ahí la camara ya delicioso desde ya por si lo vieron en mi no pensé yo que estuviera tan caliente como el hijo el espumador que tiró el espumador este es el humo hay que se machaque para que le salga el sabor no te da hambre bien ah ya vale que si ya bien a cuanto ya les esta llegando el olor el olor del salvador ah con poquito aceite para que no vaya a caer ni de aceite para que no vaya a caer ni de aceite para que no sea muy bien vamos a echar ya el collo la jaiba lo hubieras echado creenlo todo y no todo si todo beneficia miren nada mas miren 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 chorious ch Vamos a esperar, a ver que tal, si se sofrían un poco, a ver, vamos a dar vueltas para ver ya van que tienen rojas, a ver si ya están con unas rojitas, las abriditas, que oloradas, que oloradas, si, 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 de los camarones, chulada, chuladita de su labirica, a quien no le dieran ganas, miren, vamos a dar un ratito mas, y le vamos a dar lavita para que quede la que quede el ratito, continuando ahí, miren, para ustedes, a quienes da ganas, a los que quieran, pues un día pueden venir a probar con un platillo de estos con los otros, bueno, vamos a echar agua, ahí nos vamos aquí lleno de vuelta, no, ya no, si, es que hay un, un poquito más, asi por lo que consume, cuando vivas la consumir, suficiente para las croce, o le echa un poquito mas, no, yo creo que con esa no le vas a echar la crema bien, echarla, porque no va a quedar muy, si, que la crema, de maíz, de mi, y, 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 y. así igual pero no es la muestra todo no porque no lo vacamos como se dice como cuajada no es sopa no es puré dale aquí si que la está grabando dale aquí vean voy a nariz para revolverla ya está cocinando a ver le doy vuelo que nos queda un poco rufiando hola no está pagando bien ya me lo está grabando no te da lo podemos agarrar la volcana bueno si ya que color está que color está y los corzones la bolada esa no es salada la como se llama a mi no le echamos sal, le echo más o ya no, con eso mejor si no la dejes que se lo después la probamos por la casualidad esta vez que volaba el camarón dice que que le vamos a echar de este también porque aquí no traía nada no la da miedo puro camarón sabor a camarón como no miraba que caiera como no miraba que caiera se apagó el juego esta encendido ahora ya suelo esperar esta suelo esperar hoy les queda para estar esto aunque no se lo apague el juego no creo ya quedo vamos a esperar ya se va a hervir ya bueno amigos la hora ha llegado con chile limón para que no para que no ahi esta amigos la supita ahorita a degustar la cita vale no esta fácil con esta cucharita y como la verdad y no trae mucho con que para despaciar jajajaj bueno amigos ahorita vamos a ver como despaciamas con el bolson que no me quema si porque se ve como, si se te baja que se te baja ahí esta miren amigos a darle con todo ahorita el limón un poquito más darle limón naranja que tan rico este es con ahí está bastante el limón no entiendes bueno vamos a probar ahi esta tu pelera aqui ve porque esta caliente si le digamos que esta volado mas volado lo que ya esta mas espeso si y ahora si ni te imaginar miren las tortillas ya esta espeso ya esta espeso ahi esta yo en mi casa asi como con loteo y algo delicia Alex este espeso riquísimos riquísimo might ??? lo queTA add lo que dije los calentó es la soda bueno amigos esperamos les haya gustado este video en el nos llevamos lo que es una cocina de camarón y jaiba y esperamos que les haya gustado nos vemos la próxima amigos